Si hay una lución aquí cayendo sol Sobre mí llenándome y sanando mi ser Si hay una lución aquí cayendo sol Sobre mí llenándome y sanando mi ser Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más Mi vida nunca más Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Ven y toma el trono Señor Ven y toma el trono Toma el trono de mi corazón Vamos levantando nuestras manos Ven y toma el trono Ven y toma el trono mi Dios Ven y toma el trono Y toma el trono de mi corazón Ven 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 y toma el trono de mi corazón Y yo te exaltos Y yo te exaltos Oh Señor Yo te exaltos Si yo te exaltos Si yo te exaltos Oh Señor Te exaltos Rey Y yo te exaltos Te adoramos Rey Y yo te exaltos Digno de adoración Y yo te exaltos Oh Señor Y yo Y yo Y yo Y a Él Sea la gloria A Él Sea el imperio Por los siglos Por los siglos De los siglos A Él Oh a Él Oh a Él Sea la gloria Oh a Él Oh a Él Oh a Él Sea la gloria Sea la gloria Sea el imperio Sea el imperio Oh por los siglos Oh por los siglos De los siglos Por los siglos Por los siglos Por los siglos De los siglos Por los siglos Por los siglos Por los siglos Por los siglos De los siglos Cántalo A Él sea la gloria A Él sea el imperio Por los siglos De los siglos Por los siglos De los siglos A Él A Él Oh vamos dale gloria a Jesús A Él Solo tú eres santo Rey A ti sea toda la gloria Honor, poder, majestad Para siempre Señor Jesús Vamos levanta tu voz Dale gloria al Señor Él es digno, Él es santo Él es Rey Te exaltamos Señor ¡Gracias! 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 Gracias.